Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra en este día, mi amada familia? Espero que con un corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor Espero que fortalecidos, acercándonos cada día más al Señor Para sentirnos fuertes y que cuando vengan los días difíciles Nosotros podamos enfrentarlos con la fe y la fortaleza en nuestro Señor Porque es Dios quien nos da la victoria frente a cualquier adversidad Soy Enrique Monterrosa, desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Una mejor solución Y es que eso es lo que Dios hace Darnos siempre una mejor solución A veces las cosas no se resuelven como nosotros pensamos que se tienen que resolver A veces por querernos adelantar en resolver las cosas Terminamos empeorándolas Hablo de esos momentos donde queriendo resolver algo Hicimos algo que era pequeño, lo hicimos más grande Porque muchas veces no pedimos dirección a Dios Porque muchas veces no tomamos en cuenta a Dios Sino que queremos en nuestra propia sabiduría Comenzar a resolver ciertas cosas Que después se convierten en un problema más grande Dios siempre tiene mejores soluciones Porque Dios no piensa desde la perspectiva nuestra Sino que Él tiene una perspectiva divina Que va más allá de lo que nosotros podemos ver o imaginar Cuando Dios piensa en una solución Él sabe lo que va a hacer Cómo lo va a hacer Cuándo lo va a hacer Y de qué manera lo va a hacer Cuando nosotros pensamos en una solución Queremos hacerla ya lo más pronto posible Sin pensar en muchas cosas Sino que solo pensando en que esto es lo correcto Y muchas veces aquello que consideramos que es lo correcto Termina siendo incorrecto Dios siempre tiene un mejor plan Dios siempre tiene una mejor idea Dios siempre tiene una mejor solución Tal vez hoy usted esté enfrentando un problema Que usted ha querido solucionar en sus propias capacidades Y no ha podido Le ha tocado a usted enfrentar esos momentos En los que usted sabe que hay un problema ahí Y usted cree tener la solución Pero lo que usted hace no funcionó Lo que usted hizo no funcionó Y era su mejor plan Usted creyó que llevando a cabo aquellas acciones Que diciendo aquellas palabras Que haciendo esto o lo otro Todo iba a quedar perfecto Pero cuando después de hacer todo Lo que nosotros pensábamos que había que hacer Seguimos teniendo el mismo problema O a veces hasta peor Nos damos cuenta que nuestra solución No era la solución Hay una palabra que yo quiero compartir con usted hoy Que se encuentra en el libro de Isaías Quiero que vaya conmigo A Isaías capítulo 55 Isaías capítulo 55 Vamos a leer el versículo 8 Y en esta ocasión quiero leerles La versión de la Biblia Nueva traducción viviente Isaías 55 8 Dice de la siguiente manera Oiga lo que dice el Señor Porque es una palabra de Dios Para nuestra vida Y el Señor dice Mis pensamientos No se parecen en nada A sus pensamientos Dice el Señor Y mis caminos Están muy por encima De lo que pudieran imaginar Si se lo voy a volver a leer Está cortito y muy hermoso Dice el Señor Mis pensamientos No se parecen en nada A sus pensamientos Dice el Señor Y mis caminos Están muy por encima De lo que pudieran imaginarse Y esto es algo que suele pasar Hay momentos en los que nosotros Nos frustramos Nos sentimos tristes Nos desanimamos Lloramos Entramos en un estado depresivo Quizá Porque vemos que las cosas No salieron como nosotros Las habíamos planeado Porque vemos que las cosas No salieron como nosotros Creíamos que tenían que ser Y cuando algo en tu vida No sale como tú lo pensaste O como creíste Que tenía que ser Tendemos a frustrarnos Y a creer Que hemos sido derrotados Que fallamos Que fracasamos Que nunca nada será igual Y habla en diferentes áreas De tu vida Donde piensas Que las cosas Ya no van a ser igual Que todo va a cambiar Que todo va a estar mal Porque se nos hace Muy fácil pensar Que todo va a estar mal Y en esos momentos Dejamos que la frustración Se apodere de nuestra vida Que la tristeza Nos embargue Que el desánimo Fluya con libertad De nuestra vida Sin darnos cuenta Que Dios siempre Tiene una mejor solución Que Dios siempre Tiene una respuesta Que Él siempre sabe Lo que va a hacer Pero nosotros no Nosotros estamos Disfrutando el fracaso Y digo disfrutando Porque dejamos Que todo Venga a nuestra vida El desánimo La tristeza La frustración Hasta el enojo ¿Verdad? Una mezcla De diferentes sentimientos Y estamos ahí Pensando de que nunca Las cosas van a ser igual Y se lo digo Por experiencia No creo que me lo hayan contado Que estoy hablando De algo que no sé Yo sé que es eso Han habido momentos En mi vida Que las cosas no salieron Como yo pensaba Hubieron momentos En mi vida En el pasado Donde las cosas No salieron Como yo Las había planeado Y llegué a pensar De que nunca nada Iba a ser igual Llegué a pensar De que yo ya no iba A tener oportunidades Llegué a pensar Que mi vida Se había venido abajo Que todo el plan Que yo tenía Había fracasado Me sentía Confundido No sabía Que hacer Porque lo que yo Había planeado Todo Se había venido abajo En aquel momento Yo no quería Que alguien me dijera algo Porque yo estaba seguro Que todo se veía Venido abajo Yo estaba seguro Que había fracasado Yo estaba seguro Que las cosas Nunca iban a ser Igual Y vaya que tenía razón Las cosas No iban a ser igual Porque Dios tenía Cosas mejores Para mi vida Lloré Me sentí triste Entré En estado depresivo Me encerraba En mi cuarto No quería salir Lloraba Porque pensaba Que había perdido Todo Y estaba ahí Pensando De que Que lo que yo Había planeado Como no se había dado Entonces no había Nada más para mí Sin darme cuenta Que todo aquello Que se había venido abajo Era porque Dios Lo quería construir De nuevo De forma diferente Porque tenía Una mejor solución Para mi vida Pasé mucho tiempo Así Pensando de que Mi vida ya nunca Iba a ser igual Que todo se me había Venido abajo Que mis planes Yo no tenía planes Pero Dios tenía Un mejor plan Porque Él tenía Una mejor solución Cuando Dios Comenzó A reedificar Todo en mi vida Comencé a experimentar Cosas que pensé Yo que nunca Iba a volver a experimentar Comencé a recibir Bendiciones de parte De Dios Que nunca imaginé Que iba a volver A recibir Y mejores todavía De las que había recibido A mi vida Vinieron personas Muchos mejores Que las que Yo pensaba Que nunca iba a volver A tener cerca de mí Dios me abrió Un camino En medio del mar Una vereda En medio De la montaña Y comenzó a poner Cada pieza En su lugar Sin darme cuenta Dios estaba haciendo Algo mejor De lo que yo había Planeado Y cada vez Que recuerdo eso Recuerdo este versículo Que les acabo de leer Que es un versículo Que a mí Me consoló Porque me hacía pensar De que tal vez Lo que yo creía Que tenía que hacer No era lo que tenía que hacer Porque Dios tenía Algo mejor Porque el Señor dice Mis caminos Están muy por encima De lo que pudieras imaginar Y es cierto Ni siquiera imaginaba Lo que Dios tenía Preparado para mi vida En aquel momento En el que yo sentía Que todo estaba perdido Y Dios tenía preparado Algo diferente Algo más hermoso Una mejor solución Quizá hoy Usted se encuentre En ese estado Quizá hoy Usted se encuentre Ahí pensando Que todo está perdido Que nunca nada Va a ser igual Que todo lo que usted Había planeado Se vino abajo Que fracasó Se siente triste Está llorando Se siente en estado Depresivo Con mucha ansiedad Quizá Ha entrado en ataques De pánico Quizá lo mejor Porque todo Se le vino abajo Pero a pesar de todo Usted está aquí Buscando al Señor Pero a pesar de todo Lo que usted pueda pensar Sentir o imaginar Dios está Está reedificando Todo en su vida Pronto Muy pronto Esa tristeza Se convertirá En gozo Muy pronto Esas lágrimas Se convertirán En alegría Porque usted Será testigo De lo que Dios Tenía planeado Para usted Porque Él Tenía una mejor solución Porque lo que usted Pensaba que tenía que hacer No era lo que Dios Pensaba que tenía que hacer Porque sus planes Sus caminos Estaban muy por encima De lo que usted Podía imaginar Y tal vez en este momento No lo entiende Porque yo no lo entendía Pero con el tiempo Usted va a comprender Lo que Dios Tenía para usted Y cuál era la mejor Solución para su vida Usted va a estar Gozándose en el Señor Usted va a estar Alabando a Dios Usted va a estar Exaltando a Dios Y va a estar Testificando De cómo Dios Lo sacó De ese estado De cómo Dios Lo sacó De ese momento Tan difícil Y lo puso En otro lugar Donde usted Ni siquiera Imaginaba Que un día Podía estar Pero la solución Que Dios tenía Siempre había sido La mejor Porque Dios No había perdido Ni por un segundo El plan Ni por un segundo El control Que tenía para su vida Tal vez hoy llore Tal vez hoy Se sienta triste Tal vez hoy Se sienta desanimado Tal vez hoy No quiere que nadie Le diga nada Pero lo cierto es Que aunque usted No se dé cuenta En este momento Dios está trabajando En lo que tiene Preparado para su vida Y pronto Muy pronto Usted estará Disfrutando De lo que Dios Tenía planeado Porque él Tenía una mejor Solución Para su vida Porque Dios No se le escapa Nada Y Dios No me dejará mentir Pronto usted Estará exaltando Y alabando A nuestro Señor Porque no oramos En esta hora Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Venimos delante De ti Señor Agradeciéndote Por este tiempo Que lindo es sentir Señor Como tú hablas A nuestra vida Qué lindo es sentir Señor Como tú tienes Una mejor solución Para nosotros A veces estamos Tan confundidos Dios mío Que creemos Que todo ha terminado Pero aquello que creemos Que ha terminado Nada más es el comienzo De lo que tú tenías Preparado Dios mío En esta hora Te pido por todos Aquellos que están En momentos Señor De desánimo En momentos de tristeza En momentos de confusión En momentos Señor De desánimo Quizá porque Se están enfrentando A noticias desalentadoras A situaciones en su vida Que no esperaban Creen que todo Está terminado Quizá creen que Todo Señor Nunca será igual Y creen que ya No hay nada más Para ellos Más en esta hora Señor Yo te pido que les des Consuelo Y les des fortaleza Que les des al Señor El ánimo necesario Para poderse sostener Para que seas tú Señor Obrando en sus vidas Muéstrale Señor A través De tu presencia A través de ese amor Inigualable Que tú tienes para nosotros Y de esa misericordia Señor Que tú tienes Hacia nuestra vida Muéstrales a cada uno De aquellos Señor En los cuales tú Estás trabajando Que pronto Señor Verán lo que tú Tenías planeado La solución Que tú tenías Para sus vidas Padre en el nombre De Jesús Da consuelo Da fortaleza Sosténlos Aquellos que sienten Que ya no pueden más Tómalos de la mano Y no los sueltes Señor Aquellos que sienten Señor Que no tienen un sentido De vida Hoy seas tú Abrazándolos En espíritu Señor Que seas tú Abrazándolos Y haciéndoles sentir De que tú No has terminado Con ellos Que apenas Estás comenzando Señor Lo que tú tienes Planeado Para sus vidas Oro Por cada uno De aquellos Señor Que piensan Que han fracasado Para que tú Les hagas sentir Y les hagas ver Señor Que su fracaso Nada más es el comienzo De lo que tú Tienes planeado Para su vida Padre en el nombre De Jesús Levanta a esas personas A esas mujeres A esos hombres Levántalo Señor Y cumple tu propósito En su vida Esa solución Mejor de lo que Habíamos imaginado O pensado Esa respuesta Mejor de lo que Un día imaginamos Que podía ser Señor Porque ese es tu estilo Hacer cosas Mejores De las que nosotros Podíamos imaginar Dios mío Te pido que bendigas A cada familia Acá representada Guárdalos Protégelos Señor Provéeles Sánalos Aquellos que están enfermos Sánalos Padre Te lo pido en el nombre De Jesús Haz justicia Sobre aquellos Que están pidiendo justicia Da Señor Esas peticiones especiales Aquellos que están Clamando por esas Peticiones especiales Dales una respuesta Señor amado Te lo pido en el nombre De Jesús Y da una paz sobrenatural Sobre cada hogar Acá representado Que gobierne una paz tuya Señor Que una paz tuya Gobierne Nuestros hogares Y todo te lo he pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Pronto Será testigo De lo que Dios Está construyendo En su vida Y se va a dar cuenta Que lo que Dios Tenía para su vida Era mucho mejor De lo que usted Imaginaba Que un día podía Pasar en su vida Solo sígalo buscando Solo permítele A Dios Actuar en tu vida Y verás Lo que Dios Es capaz de hacer En la vida De aquel Que se somete A su voluntad Y que deja A Dios A Dios Actuar Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias!